¡Hola Zagales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aparaticos. Hoy vamos a trastear con el Wally de Lego que me lo regalaron hace ya un año y todavía no lo he montado y tiene pinta de ser súper mono. Así que vamos a montarlo y luego lo comentamos. Acabo de abrir la caja y al loro con el libro de instrucciones. Hace mucho tiempo que no me leo un libro tan gordo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues tres horas y media después... ¡Aquí está nuestro Wally de Lego! Lo primero que llama la atención es la atención al detalle que han tenido. Es que desde todos los pichorricos, el que no hay ni un rincón sin una pieza pequeña... Esto por supuesto se abre, las ruedas giran, detrás tiene los tubicos y la cosa esta... ¡Es genial! ¡Es muy bárbaro! Los brazos se mueven para adelante y para atrás. Y se gira todo. Las manos se abren y se cierran. ¡Y la plantita! ¡Tiene con la plantita que es súper mona! No sé qué más puedo decir. Es que todos los detalles son geniales. Creo que es un regalo ideal para niños a partir de 12 años que les guste el ego porque hace falta mucho tiempo para montarlo. Y es que es genial. Es enorme. Si os ha gustado este vídeo, comentar, darle al like, seguirnos en las redes sociales... Tenemos un montón de Legos por casar sin montar, así que podemos hacer muchos más vídeos. Y tenemos alguna cosa sorpresa por ahí. Así que ya sabéis, suscribiros al canal y nos vemos. ¡Gracias!